Un consejo para que no les lloren los ojos al momento de que piquen la cebolla pero pues es ponerse una tapita de refresco en la cabeza con un poco de sal y masticar un chicle, darse tres vueltas a la manzana antes de comenzar a picar la cebolla pues ya la tenemos puesta en el sartén, ahora la movemos firmemente para que no se nos queme hasta que se vea un poco cristalino pasaremos a donde está el pescable acociéndose vamos a moverlo de igual forma firmemente para que no se rompa ¿qué dijeron? este ya les voy a enseñar a cocinar pues no, pero no se preocupe porque aquí en la parte de abajo tampoco les voy a dejar el link y mucho menos la receta bueno y así es como va a quedar nuestra tinga de pescado si le quieren agregar un poco de color, bueno pues recorten unas hojitas de lechuga no, solo les quería comentar que ya está cerca el 1 y 2 de noviembre y esas fechas me encantan porque vienen a mi mente pues muchos recuerdos de mi padre que ahí no está acá abajo, que pues lo tengan allá calientito recuerdo cuando pues era yo un niño y como cualquier niño emocionado porque ya se acerca el 1 y 2 de noviembre pedir calaverita que nos den muchos dulces, desvelarse, disfrazarse bueno, yo nunca me disfrazé, siempre he tenido esta cara así que no tenía la necesidad solamente salía, me ponía la playera, salía y al momento de abrir la puerta pues en vez de darme dulces me daban patadas ¿no me da mi calaverita? claro que sí hijo, toma unos chocolates pero dime, ¿de qué estás disfrazado? esa máscara sí da miedo a mi pinche viejo, es mi cara así que bueno, para que no salgan a pedir calaverita les hice este pequeño cortometraje, espero que les guste mira mamá, una muñeca mira hija la quiero llamar Pamela ¿sí? bueno, vámonos ¿qué dices Pamela? no, no te lleves a mi mamá, no te las lleves mátalos a todos, a todos, a todos no digas esas cosas, me asustas ¿verdad Pamela que tú vamos a hacer algo para siempre? no, es mía, es mía, es mía, es mía le voy a decir que te lleve y Pamela mamá no sé, ¿dónde la dejaron? aquí estaba a ver, vamos a buscarla ¿dónde la dejaron? ¿estaban jugando con ella? no, yo cuando fuimos al baño ¿dónde estaba? estaba aquí no, no se puede ir no sé, ustedes la pusieron ¿quién la sacó a la ventana? yo no háblala papá papá Pamela, por tu culpa los están regañando mátalos a todos a todos ve a la cocina a la cocina a la cocina a la cocina ¿tú me hablaste? sí sí mátalos a todos a todos yo no voy a matar a mi familia yo los amo los matas tú te mato yo ¿qué? no 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 Pamela no papá ¿dónde estás? ¿papá? ayúdenme por favor ayúdenme ayúdenme por favor ayúdenme mamá mamá Pamela abre las llaves abre las llaves del gas para que toda tu familia explote eso eso ábrelas tú puedes ¿qué haces? no hagas eso huele a gas yo sé que les dio miedo yo sé que ahora cada vez que abran la puerta o la ventana esperarán que les salga un muñeco diabólico o una muñeca diabólica yo sé que tú o tú o tal vez tú tienes un muñeco como el que acabas de ver así que no se sorprendan si lo ven por las noches caminando por sus casas esto fue todo así que adiós un muñeco es un muñeco que me incondí sí que no se sorprendió Gracias por ver el video.